¡Sancha! 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 Amén Pablo Superemo mi alma Es que eres tú Yo me an broker Tu富裕 en la tierra Mi pasión, mi linda, mi lución El reino mi alma Ya no puedo más, cárcelo tuya, que estás en peligro Quítame la palma, ya que te quiero es demostrar Quítame la palma, que a un amor como el mío vuelva a ser poder Quítame la palma, en donde estás, corazón Quítame la palma, apiéntate de mi alma Quítame la palma, que está cruzando el fantasma, me va a matar Quítame la palma, y me siento en su castigo Quítame la palma, no me castigas más, te lo pido Quítame la palma, y me siento en su castigo Quítame la palma, pide, todo será tu manera Quítame la palma, y me siento en su castigo Esperando con ti En tu reino mía Hoy en el cielo no lo haré En tu reino mía Mi pasión y mi caminación En tu reino mía En tu reino mía En tu reino mía Guacatáquilo es de la emoción En tu reino mía 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 Guacatáquilo es de la emoción Guacatáquilo es de la emoción Y en tu reino mía Yo a Ben o chiste En tu reino mía En tu reino mía Y o sea un reino mía Que queda un rato Es el cielo te lo reconoó Mi pisote Siga un lto Medio No me hagas esperar más 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 ¡Gracias! ¡Gracias!